Breves del espectáculo, Joy Huerta y su esposa Diana Atri comparten con sus fans la llegada de su segundo bebé. Hola, les comento que hace casi dos años que Joy Huerta reveló que estaba casada con Diana Atri y que se habían convertido en madres de una hermosa niña, a quien le pusieron por nombre Noah y ahora la intérprete de Espacio Sideral sorprendió a sus fans al confirmar que le habían dado la bienvenida a su segundo hijo. Comencemos recordando que fue en abril del 2019 cuando Joy reveló a sus fans que se convertiría en madre al lado de su esposa Diana Atri, compartiendo el ultrasonido de su pequeña Noah junto a un emotivo texto en el cual podíamos leer. Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. Hoy mi esposa y yo estamos esperando a nuestro primer bebé, una nena hermosa que gracias a Dios viene llena de salud y vida, fueron algunas de las palabras de la famosa cantante. Y ahora Joy decidió sorprender nuevamente a sus fans al revelarles que ella y su esposa le dieron la bienvenida a su segundo bebé. La vocalista de Jesse and Joy recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un carrete de tres instantáneas desde el quirófano, donde podemos ver a Diana a poco tiempo de haber dado a luz a un varoncito, mientras Joy con una gran sonrisa carga a su pequeño. La cantante expresó su emoción así. La familia Atri Huerta volvió a crecer. Mi amor precioso Diana, gracias por darme a la familia más hermosa que existe, hacerme la persona más amada y por darnos a la hija y al hijo más deseados en el universo. Les compartimos la llegada del más chiquito de la casa. Nour escribió la orgullosa Joy, aunque Diana tampoco se quedó atrás. Y también compartió una instantánea de ese momento tan especial, acompañándolo de las siguientes palabras. Ayer le dimos la bienvenida a nuestro nene hermoso, Nour. Gracias mi amor Joy por darme la familia que siempre soñé tener y por hacerme infinitamente feliz. Ante estas palabras, Joy no dudó en comentar. Gracias infinitas a ti, mi amor hermoso. Además, su hermano Jesse también expresó su alegría colocando varios corazones. Y bien, ¿qué piensas de que Joy y Diana tengan a su segundo bebé? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.